Ok muchacha, ¿cómo estamos amiga? Cuarta semana, cuarto día de guardar sana distancia. No tenemos a las amigas de siempre, pero vamos a chalegaros porque queremos seguirles grabando videos para que se ahorren sus 10 pesos que venían a pagarme a mí. Ahí me los guardan, por favor. Ok, vamos a ver, corazón, y bajado del piso, tiendole arriba hacia abajo, así se muerde. Se marca, digo, si se marca. Vem, vaca, lenha, ronjón, traz a lenha para o cubano, se va a ver a maçã. Esto no es samba brasileña, claro, es samba guajagueña. Si quieren no decir no samba, si no, somos guajagueños, vale? É curtir o verão. Vem, vaca, lenha, ronjón, traz a lenha para o cubano, vem fazer a maçã. Vem, vaca, lenha, ronjón, vem, vaca, lenha, ronjón, Vem, vaca, lenha, ronjón, traz a lenha para o cubano, Vem, vaca, lenha, ronjón, traz a lenha para o cubano, mantén. Hey! 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 Vem, vem, vaca! Hey! 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 ¡Oh! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!